Muy buenas noches, agradecemos a la audiencia de las estrellas que se suma a nuestra cobertura especial de la elección presidencial en Estados Unidos, una elección histórica en todos sentidos, se perfilaba para ser una de las más cerradas en la historia y hasta el momento eso ha ocurrido, sobre todo en los estados en donde se espera que se defina el resultado de la elección. Vamos a correr algunos de los resultados que tenemos ya y podemos compartir a esta hora de acuerdo a tendencias irreversibles en el conteo preliminar de los votos, obviamente en las costas, la presencia de la candidata demócrata, el avance de Kamala Harris en lugares como Oregon con sus ocho votos del colegio electoral, lo veíamos también en el estado de California y en el de Washington, más adelante le tendré esos resultados. Muy importante este en particular Carolina del Norte con los 16 votos del colegio electoral para Donald Trump, regresando a la costa oeste, 54 votos del colegio electoral para Kamala Harris, 4 para Donald Trump de Idaho. Los repasamos estos de forma breve porque están dentro de lo que se esperaba, el caso por supuesto de California que ha sido históricamente un estado demócrata, como también lo es el estado de Washington con sus 12 votos del colegio electoral. Vamos a ir después mostrándole cómo va avanzando el mapa electoral con estos resultados. Decíamos el caso de Washington, ahí lo tiene en la gráfica. Colorado, un estado con 10 votos del colegio electoral que también favorece a la candidata demócrata, a Kamala Harris. Lo que vamos contabilizando es la suma del voto popular, traducida en votos del colegio electoral, que en suma deben de llegar a 270 para aspirar a la presidencia. En Utah, 6 votos para el candidato republicano, el caso de Donald Trump, Montana, con 4 votos del colegio electoral, suma al resultado del expresidente Donald Trump, como también lo hace Missouri, con 10 votos del colegio electoral. Todos estos resultados son parte de los conteos rápidos, del avance en el conteo preliminar. Nueva York, un bastión demócrata, lo sigue siendo esta noche y aporta 28 votos del colegio electoral a la suma, a las aspiraciones de la vicepresidenta Kamala Harris. El estado de Louisiana, que empieza a dibujar un sur controlado por los republicanos y 8 votos del colegio electoral para Donald Trump, Ohio y 17 votos del colegio electoral. Por cierto, ahí un candidato latino al Senado, Bernie Moreno, también sumaría la representación política de la comunidad latina en la Cámara Alta y los 17 votos del colegio electoral que se quedan con el expresidente Trump. Lo mismo Wyoming, 3 votos del colegio electoral para el candidato republicano, Dakota del Norte, 3 votos también del colegio electoral, que es el número mínimo de votos del colegio electoral que puede aportar un estado. Ahí el estado de Dakota del Sur, al igual que su vecino al norte, con 3 votos del colegio electoral. Texas, uno de los grandes premios de la noche y bastión republicano sigue siéndolo, 40 votos electorales, 40 votos del colegio electoral que se suman a la casilla roja de Donald Trump. Ahí Ted Cruz, el senador Ted Cruz fue reelegido para un nuevo término en el Senado. Illinois, por supuesto que incluye Chicago, 19 votos del colegio electoral que van para la vicepresidenta Kamala Harris, como se esperaba. Igual el estado de Delaware, un estado por supuesto muy fiel a los demócratas, además el estado de donde viene el presidente Joe Biden y que suma 3 votos del colegio electoral para Kamala Harris. Nueva Jersey, el estado de Nueva Jersey con 14 votos electorales en esta costa este, en el noreste del país, que es muy azul, muy demócrata. Ahí tiene 14 votos del colegio electoral Kamala Harris en Nueva Jersey. También el caso de Arkansas, un estado republicano que suma 6 votos electorales para el expresidente Donald Trump. Carolina del Sur, 9 votos del colegio electoral. Veíamos antes Carolina del Norte con 16 votos del colegio electoral entre los estados clave. El único, en el caso de Carolina del Norte, que ganó en 2016 Trump, que ganó en 2020 y que repite, según ya las proyecciones esta noche, en 2024 era un estado importante. Y finalmente el estado de Rhode Island con 4 votos del colegio electoral que también va ya proyectado para Kamala Harris como otros estados allá en el noreste, por supuesto. Maine, Vermont, Massachusetts, Connecticut. Vamos a ver un resumen de lo que ha sido esta jornada histórica. Antes pues le mostraba el mapa de todo esto que íbamos sumando juntos. Ya 227 de los 270 votos necesarios para Trump con los estados que se han proyectado. 186 para Kamala Harris. En juego, pues todavía votos importantes en Michigan. 15 votos del colegio electoral, Wisconsin 10, Pennsylvania 19, Arizona 11, Nevada 6, entre otros estados, pero estos en donde no había un claro favorito en las encuestas y que resultarían, por supuesto, fundamentales en las aspiraciones presidenciales tanto de Kamala Harris como de Donald Trump. Gracias por ver el video.